Hola. Sara, aquí la tienes. ¿Qué pasa, Cristian? ¿Cómo la tienes? Estoy haciendo como una galletita moruna, porque yo tengo el recuerdo de cuando fui con mis padres a Marruecos, y me gustó mucho la comida de allí, y entonces probamos como unos dulces que, hombre, no son los mismos, pero llevaban pasas, piñones, almendras, canelas... Entonces, intentaste hacer como una galletita... Moruna. Todo lo que nos trajeron los árabes lo has puesto ahí. Efectivo igual no es. Está bastante fría la inducción por eso, ¿no? ¿Cuál? Que la has utilizado poco, me refiero que... Sí, bueno, pero estoy utilizando el horno. Sí, pero estás a las mismas paraditas. De hecho, como una plastilina, ¿bien? La galleta. ¿Papama al horno? Ahí una... no sé qué es esto. Ya está. 90 minutos. Es que... Ah, pero ya está. No, no, todavía no. Te digo yo que está. Tengo que ir mirando la galletita y eso, ¿tú sabes? Claro, claro, es que mirad. Tiene un trabajo. Es un postre que me recuerda a mi infancia. ¿Qué quieres que te haga? ¿Una tarta de 15 pisos? No, hay un término medio, Sarai. Si quieres pasar el programa a cuatro, hay que hacer un poquito más. Bueno, vale, pues ahora voy a ver si me invento algo. Bebes. Ay, siempre he liado conmigo. ¿Qué hago más? ¿Un batidito? ¿Mas galletas? ¿Qué más quieres que le haga? No. Un tacho. No, esto no es cierto. Esto no lo que me vas a tomar. Pues, don Soles, aquí te traigo a Cristian. Hola, Jordi. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Qué ilusión que vengas todo a verme. ¿Te hace ilusión? Mucha. A mí también, mujer. Y hoy necesito saber qué postre vas a preparar que nos traslade a tu infancia. Estoy preparando una tarta de limón que me recuerda mucho a un cumpleaños de unas amigas que tenía yo de pequeña, que su madre nos hacía tarta de limón con galleta picada, con mantequilla y merengue. A mí lo que me preocupa es que te acuerdes de la receta. No, no me acuerdo yo. ¡Ay! Y además he tenido ahí un momento de duda cuando lo he metido en la nevera porque no he puesto gelatina y no sé si se me va... A cuajar. A cuajar. Y no lleva gelatina ni nada que lo aguante. Es que se me ha olvidado. Claro, claro. Lo queremos todo. Es la segunda vez que se me ha olvidado. Queremos todo. Queremos hacer magia sin varita. ¿Sabes lo que me preocupa? ¿Tienes algo en el horno? No. ¿No? ¿Alguien tiene algo en el horno y se está quemando? Sí, pero no es lo mío. ¿Alguien tiene algo en el horno que se está chamuscando mucho? Porque ya huele a quemado, ¿eh? Creo que es mi sésamo. ¿No? Se te está chamuscando un poquito, sí. Sí. No, lo voy a tirar. Bueno, me ha encantado la visita. Gracias. Luna, ¿qué te pasa? No me ha salido la nata, me ha salido volando. No se me ha montado, se me ha cortado. Y me ha pillado Jordi con que se me estaba quemando el sésamo. Nada más que estoy cayéndome, levantándome, cayéndome, levantándome. Anda. ¿Cómo estás? Que eres muy precipitada. A ti le está saliendo todo fenomenal, ¿verdad que sí, cariño? Hombre, claro. Qué rico. Primero bizcocho de mi vida. Toma ya. Bueno, a ver cómo sabe. Esta gloria Sammy, tú haces 25 años ya con tu catering ¿25 años con mi catering? ¿Qué te parece? Cuidado eso para celebrar ¿Cuál es el postre más vendido en tu catering? Mi tarta de chocolate de Samantha Que esa es de chocolate con clarina y de avellanas Que esa no vale de como suta Que nos has hablado tanto ya Pero que nunca nos has traído Yo no lo he probado nunca La hemos traído mil veces Bueno, estaría yo Qué casalidad Tráenos la semana que viene Y celebramos los 25 años de tu catering ¿Te parece? Vale, perfecto Ay, esto ha quedado muy bien